... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Este jueves en el que se ha detenido a un hombre por intentar agredir a su mujer. El detenido pasará a disposición judicial mañana por tentativa de homicidio... ...tras poder agredir con un cuchillo a su mujer con la que esperaba que le diesen el alta a su bebé recién nacido. La mujer le atacó además con un martillo en la cabeza. Y sigue la polémica. El gobierno ha cerrado hoy filas con José Navarro. Mazón muestra su confianza al alcalde con este asunto y la oposición que pide la dimisión o el cese del concejal... ...que asumió haber accedido bajo los efectos del alcohol a una parroquia. Día del Parkinson. El Salón de Plenos ha acogido hoy la conmemoración por el Día Mundial del Parkinson... ...en el que los pacientes de esta enfermedad han reivindicado la inteligencia emocional... ...para fomentar la cercanía entre los profesionales y los afectados. En los deportes a punto de lograr el objetivo. El ilicitano está a punto de sellar su ascenso tras una temporada espectacular. El filial del Elche es el líder indiscutible de tercera división... ...en una temporada para la historia del equipo dirigido por Ángel, Donato y Nino. Un hombre ha sido detenido en Elche por agredir con un cuchillo a su pareja tras dar a luz. La pareja discutió de madrugada en el hospital del Vinalopó porque la mujer quería poner fin a la relación. El detenido pasará mañana a disposición judicial mientras la mujer que golpeó al hombre con un martillo se recupera de las heridas en el centro. Un hombre de 37 años ha sido detenido en la madrugada del miércoles por agredir supuestamente con un cuchillo a su pareja... ...que se encontraba en la habitación de cortesía del hospital del Vinalopó, donde esperaba la alta del bebé al que acababa de dar a luz. En torno a las 4 de la madrugada el personal sanitario del centro acudió a la sala al escuchar gritos y golpes. Allí se encontraron a la pareja discutiendo por qué, al parecer, la mujer quería poner fin a la relación. Los testigos, al ver la situación, dieron aviso a la seguridad privada del hospital y a la policía. El detenido había causado cortes a la mujer en varias partes del cuerpo, como los brazos o el cuello, por lo que tuvo que ser ingresada en la UCI. Por su parte, la mujer, de 28 años, también había agredido al hombre provista de un martillo con el que le golpeó hasta en 10 ocasiones en la cabeza... ...que tuvo que necesitar la atención médica con puntos de sutura. El hombre ha sido trasladado a los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional de Elche por tentativa de homicidio. Está previsto que este viernes pase disposición judicial. Y vamos con la polémica. El gobierno de Elche ha cerrado hoy filas con el concejal José Navarro y arremete contra los medios y las redes que han difundido, dicen, rumores. La portavoz, Inma Mora, insiste en que el concejal que accedió bajo los efectos del alcohol a una iglesia no ha cometido ningún delito y aclara que ni va a dimitir ni se le va a cesar de su cargo. Inma Mora, la portavoz del gobierno, ha sido la encargada de dar explicaciones tras conocerse ayer que el concejal de deportes del Ayuntamiento de Elche, José Navarro, accedió bajo los efectos del alcohol a la parroquia del Salvador durante la madrugada del viernes de Dolores. Mora ha aclarado que Navarro cuenta con el apoyo del Ejecutivo local y ha descartado que se le vaya a cesar de su cargo, como han reclamado los grupos de la oposición PSOE y Compromís. Mora ha defendido la labor de José Navarro al frente de las áreas de deporte, recursos humanos y seguridad y ha asegurado que el concejal ya ha pedido disculpas a la cofradía, al párroco y a la Junta Mayor por un acto no muy coherente. Además, bajo su punto de vista, Inma Mora ha aprovechado para destacar que este rumor está dentro de su esfera personal, por lo que debería de quedar en su esfera personal. Mora ha aprovechado para cargar, además, contra los medios de comunicación por realizar una noticia sobre un rumor, al considerar que sobrepasa la ética y la moral de cada persona. Unas declaraciones que apuntan a algunas afirmaciones que aseguraban que el concejal podría haber mantenido relaciones sexuales bajo un trono, una versión que Navarro ha desmentido en un comunicado. La portavoz del Gobierno ha insistido en que las publicaciones, también en redes sociales, son un ataque a la parte personal de Navarro, de quien asegura que lo está pasando mal porque tiene familia. Inma Mora ha reclamado a los periodistas presentes en la rueda de prensa respeto a la esfera personal del concejal porque ha pedido disculpas y se ha arrepentido. Además, ha insistido en que no ha cometido ningún delito y que no tiene por qué empañar la gestión del Gobierno Municipal. Nosotros, como compañeros de este Gobierno Municipal y compañeros de José Navarro, quien yo creo que nadie puede cuestionar su trabajo y su gestión en este ayuntamiento frente a las concejalías que lleva, yo creo que nadie puede cuestionar esa labor. Este rumor está dentro de su esfera personal y, por tanto, debería de quedar dentro de su esfera personal. Ahora me van a permitir que, bajo mi punto de vista, yo creo que realizar una noticia sobre lo que ha sido un rumor, yo creo que sobrepasa tanto la ética como la moral de cada persona, evidentemente. Y vamos con las reacciones. Carlos Mazón traslada su confianza a Pablo Ruz para abordar la cuestión de José Navarro. El presidente de los populares valencianos asegura que los estatutos del partido no contemplan esta eventualidad que circunscribe al ámbito municipal. El presidente de los populares valencianos y presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha pedido esta mañana calma con las valoraciones respecto a lo sucedido en Semana Santa con el concejal José Navarro, que accedió bajo los efectos del alcohol a una parroquia. Mazón ha asegurado que hay contradicciones en la información que se ha conocido hasta el momento, por lo que ha insistido en que antes de hacer declaraciones hay que contar hasta tres. Mazón ha aprovechado para trasladar su confianza tanto al Partido Popular de Elche como al alcalde Pablo Ruz para abordar esta cuestión que considera que pertenecen a su ámbito privado. Además, el presidente de los populares ha insistido en que Navarro ha pedido disculpas y ha descartado que se tome medidas desde el punto de vista estatuario del partido, porque asegura que no está contemplada esta eventualidad. Asimismo, Mazón ha apuntado que se trata de un asunto del ámbito municipal. Desde la oposición, el Partido Socialista de Elche exige la dimisión o el cese de Navarro por un comportamiento que han calificado de absolutamente inadecuado, intolerable y vergonzoso. Los socialistas aseguran que el concejal de deportes, que asume haber accedido bajo los efectos del alcohol a una iglesia, no cuenta con la confianza del alcalde y reprochan que haya creado una mala imagen de la ciudad y la Semana Santa ilicitana. El grupo municipal socialista ha exigido al Edil de Deportes y Seguridad, José Navarro, que deje el acta de concejal del ayuntamiento o que el alcalde de Elche, Pablo Ruz, le cese o le retire las competencias, tras asumir Navarro que tuvo una actitud fuera de lugar en el interior de la iglesia bajo los efectos del alcohol. Los socialistas han calificado los hechos de muy graves con un comportamiento que consideran absolutamente inadecuado, intolerante y vergonzoso por parte del concejal del Gobierno de PP y Vox e inapropiado por parte de un servidor público y portavoz del Grupo Municipal Popular. El PSOE considera que se deben dar explicaciones por parte del alcalde, Pablo Ruz, y de la portavoz de Vox, Aurora Rodil, ante estos hechos admitidos por el concejal. Como grupo municipal, no buscan hacer valoraciones de ningún tipo de la vida privada del concejal, sino que denuncian que un responsable del ayuntamiento de Elche no puede tener ese tipo de comportamiento en un lugar sagrado como una iglesia. Además, el PSOE asegura que el concejal no cuenta con la confianza del alcalde al asegurar en el comunicado que ha reprobado y censurado su actitud. Asimismo, los socialistas han lamentado que estos hechos han desencadenado una avalancha de comentarios tanto en redes sociales como en los diferentes canales de información. Los socialistas afirman que esta información da una mala imagen al ayuntamiento y a un concejal que en estos momentos sostenta cargos de responsabilidad pública, así como a la ciudad y a la Semana Santa y licitana. Calificamos de muy grave los hechos que se han relatado en los diferentes medios de comunicación nacionales y que ocurrieron en la Iglesia de El Salvador el pasado 22 de marzo por parte supuestamente del concejal de seguridad José Navarro. Esta mañana, tras la Junta de Gobierno, en las declaraciones por parte de la portavoz, la señora Mora cerraban filas con el concejal y arremetían contra los medios de comunicación por supuestamente difundir bulos. Desde el Grupo Municipal Socialista le trasladamos al señor Ruz que para gobernar hace falta seriedad y responsabilidad y no es nada responsable echar balones fuera ante un hecho tan grave y ocurrido por parte de un miembro de su gobierno. Por eso, el señor Navarro debe de dimitir como concejal y en el caso de que no quiera, el señor Ruz le debe de quitar las competencias de deportes y de seguridad. El señor Navarro no debe de seguir ni un minuto más en la corporación por el daño que ha causado a la imagen de Elche y por el daño que ha causado a la imagen de la Semana Santa. Al señor Ruz y a la señora Rodil le solicitamos que no se escondan y que deben de dar una explicación a la ciudadanía y, sobre todo, pidan disculpas por la imagen que se ha generado de Elche en el panorama nacional. Por su parte, Compromís pide a Pablo Ruz y Aurora Rodil que se pronuncien sobre la conducta llaman indecorosa de Navarro. La portavoz de la formación, Esther Díez, ha tachado de vergonzosa hipocresía que el alcalde y su socia de gobierno no den explicaciones sobre este insulto a la Iglesia de El Salvador y sus feligreses, así lo ha dicho, después de haber hecho de su religiosidad un atributo del gobierno. Compromís ha valorado esta mañana el comunicado del concejal de deportes, José Navarro, en el que asumió haber accedido bajo los efectos del alcohol a la parroquia de El Salvador durante la Semana Santa. La portavoz de la formación, Esther Díez, ha asegurado que es injustificable que el alcalde, Pablo Ruz, no se haya pronunciado sobre las medidas que va a adoptar sobre el Edil para el que Compromís ha pedido su dimisión o que se le retiren las competencias. Además, Esther Díez ha expresado su preocupación por la imagen que se está dando del municipio con esta conducta indecorosa. En este sentido, ha tachado de vergonzosa hipocresía la actitud de Ruth y la portavoz de Vox, Aurora Rodil, que por otra parte, según Díez, han querido hacer de su religiosidad un atributo del gobierno municipal rompiendo la separación entre religión y administración pública. Por ello, Esther Díez no entiende que ahora no se pronuncien en lo que considera un insulto a la parroquia y sus feligreses. La portavoz de Compromís ha insistido en que José Navarro ha incumplido lo ético y lo estético, por lo que considera que no puede seguir desempeñando sus funciones como concejal. Díez ha recordado los ataques que PP y Vox lanzaron contra su compañera Mónica Oltra, que fue imputada por presuntamente encubrir un caso de abusos a una menor tutelada por parte de su pareja. En este sentido, Esther Díez ha insistido que Oltra dimitió de su cargo para no manchar la imagen de la Generalitat, pese a que ahora el caso ha sido archivado, por lo que pide a Navarro que también deje sus funciones como concejal. Porque un concejal tiene que saber que una conducta indecorosa en todo caso y que él mismo ha reconocido en un lugar de concurrencia pública tiene una afección sobre la imagen de nuestro municipio. Y eso es efectivamente lo que ha sucedido. Y además me van a permitir que tilde de vergonzosa hipocresía la actitud que están teniendo el señor Ruth y la señora Rodil, que son los máximos dirigentes de este gobierno municipal y que son precisamente quienes han querido hacer de su religiosidad un atributo de este gobierno municipal. Hay que recordar que ellos dos precisamente han roto toda la separación que debería haber como regula la Constitución entre religión y entre administración pública. Por tanto, que ahora no se pronuncien sobre un hecho que objetivamente es un insulto a la Iglesia de El Salvador y a todos sus feligreses, pues como digo, me parece de una absoluta hipocresía. Es más, a mí me gustaría recordar que recientemente la señora Rodil, en una tertulia de un medio de comunicación local, hacía referencia precisamente a mi condición personal como atea, cuestión que no tengo ningún problema en reconocer, para criticar mi postura sobre el derribo de la cruz franquista en el Paseig de Germaníes. Entonces, que ahora ante esto esté callada, pues me parece de una hipocresía absolutamente terrible. Yo le tengo que decir también al señor Navarro que a mí no me importa si tuvo una relación sexual o no debajo de un trono. O sea, no me importa si eso sucedió o no. Con que lo haya parecido es suficiente, porque hay que recordar que en política es importante la ética y también la estética. Y él, en todo caso, con las declaraciones que hizo ayer en las que reconocía esa cuestión, pues obviamente ya está reconociendo que incumplió lo ético y lo estético. Cambiamos de asunto en la crónica política. Compromís propone ayudas municipales para fomentar el aprendizaje laboral de los jóvenes. La portavoz de la formación, Esther Díez, plantea que el Plan de Empleo Juvenil Municipal se base en el empleo de calidad y los sectores verde y social. Compromís ha presentado esta mañana una batería de propuestas al Plan de Empleo Juvenil que está elaborando el Ayuntamiento de Elche. La formación ha planteado que se active una línea de ayudas para la formación de los jóvenes en un sistema de alternancia, es decir, que simultáneamente se formen y empiecen a desarrollar su trabajo de manera retribuida. Serviría para cubrir a la empresa de destino entre el 25 y el 75% del salario de la persona contratada. Esther Díez ha explicado que a esta propuesta se suman otras como promover campañas de filiación al Programa Garantía Juvenil para incorporar al mercado laboral a la población joven que haya acabado sus estudios, fomentar proyectos empresariales y el cooperativismo joven facilitando espacios públicos y programas de asesoramiento, así como un servicio de asesoramiento que incluya información sobre derechos laborales. Asimismo, Díez ha insistido en que este plan tiene que enmarcarse en la Estrategia Estatal Juventud Avanza para crear empleo de calidad entre la población joven, seguir la línea de los objetivos de desarrollo sostenible y centrar las acciones en los sectores de futuro. Al respecto, la portavoz del Grupo de Compromís, que se ha mostrado a favor de ampliar los programas de empleo hasta los 35 años, ha añadido que el alcalde, Pablo Ruth, también tiene que explicar qué objetivos de reducción de paro juvenil se marca y colaborar con las centrales sindicales, el Observatorio Ocupacional de la UMH y el Consejo Municipal y Territorial de Formación Profesional. Profundizar en realidad lo que merece un asunto como es el empleo juvenil en nuestra ciudad. Lo primero que tenemos que decir desde el Grupo Municipal de Compromís es que para abordar con rigurosidad y con seriedad una cuestión de esta magnitud, lo que se merece primero es un diagnóstico a la altura. En la documentación que nos pasaron solo estaban esos datos sobre el paro por sexo y por franja de edad y nosotros lo que decimos es que tiene que haber un estudio mucho más profundo que evalúe los niveles de formación entre los jóvenes, también las tasas de empleo asociadas a cada uno de esos niveles de formación, la edad de la primera experiencia laboral, los mecanismos de acceso a esa primera experiencia laboral, también el periodo medio de paro, la tipología del salario y así como integrar desde luego una perspectiva de género en ese análisis y también la vinculación con las correspondientes rentas familiares de estas personas jóvenes. Elche ha conmemorado hoy el Día Mundial del Parkinson. En el acto se ha reivindicado promover un cambio vital a través de la iniciativa Reivindiquemos la Inteligencia Emocional. El Ayuntamiento de Elche ha conmemorado este jueves el Día Mundial del Parkinson con el acto de lectura de un manifiesto bajo la campaña Reivindiquemos la Inteligencia Emocional. La encargada de la lectura del manifiesto ha sido Pilar Guillén, afectada por la enfermedad y miembro de la Asociación Parkinson-Elche. Pilar Guillén ha hecho un llamamiento hacia un cambio vital del Parkinson, una acción en defensa de un enfoque más humano y una valoración de sus habilidades personales en el manejo y abordaje de la enfermedad. La asociación aúna la inteligencia artificial y la tecnología con la inteligencia emocional para no solo proporcionar acceso a terapias no farmacológicas de primera línea, sino también para fomentar la cercanía entre miembros y profesionales. Guillén ha explicado los desafíos significativos que enfrentan las personas con Parkinson en términos de recursos, financiación y apoyo en el desarrollo de sus labores diarias. Por ello también ha querido reivindicar la necesidad de que las políticas públicas garanticen una asistencia sociosanitaria de calidad para todas las personas afectadas por la enfermedad, cubriendo las necesidades de los recursos económicos y de la infraestructura necesarias. Pilar Guillén ha insistido a la sociedad a unirse en este Día Mundial y formar parte de la mejora de la calidad de vida de las personas con Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una afección cerebral que causa trastornos del movimiento, mentales y del sueño, dolor y otros problemas de salud. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 8,5 millones de personas viven con la enfermedad en el mundo y se calcula que solo en España padecen Parkinson unas 300.000 personas. Elevamos nuestra voz para promover un cambio vital a través de la campaña Reivindiquemos la Inteligencia Emocional. Esta iniciativa es un llamado a la acción en defensa de un enfoque más humano y una valoración de nuestras habilidades personales en el manejo y abordaje de esta enfermedad. Es algo que creemos nuestra asociación cumple con creces. En el ámbito cultural hoy se han presentado actividades en conmemoración al dramaturgo Alberto Miralles. Esta tarde se inaugurará la exposición al público y estará disponible hasta el 30 de junio en la Sala Antigua de la Orden Tercera. La Concejalía de Bibliotecas, en colaboración con las Bibliotecas Municipales de Elche, presenta a Anílicitano Alberto Miralles con una serie de actividades que giran en torno al dramaturgo haciendo un repaso a todo el teatro que había en Elche desde la mitad del siglo XX hasta el momento. Esta obra colectiva preparada por parte de los trabajadores en bibliotecas conllevará talleres de lectura sobre la figura de Alberto Miralles, además de una recopilación de muchas de sus obras. Por otro lado, Ana Álvarez, la coordinadora del proyecto y co-comisaria de la muestra, ha explicado que entre las iniciativas que se van a desarrollar hay algunas enfocadas en las personas mayores, en personas con diversidad funcional y una de ellas, de la que, según ha comentado la coordinadora, están más orgullosos, es una obra de teatro realizada por Integraté el 31 de mayo en el claustro de la biblioteca. Como una guía de lectura que nos aproxima a la figura también de Alberto Miralles, pero también al teatro que hay en las bibliotecas y que se puede disponer y que el público puede disponer de él. Pero también ha hecho falta colaboración de gente de fuera de la biblioteca, de personas que amablemente, y eso lo quiero resaltar, que amablemente han colaborado con nosotros desde la viuda del dramaturgo de Alberto Miralles, Carmen y Hierro, hasta, por supuesto, Nazario González, que ha hecho una labor, nos ha prestado toda su ayuda, porque también queríamos, digamos, que la exposición no solamente hace 20 años del fallecimiento de Alberto Miralles, sino que hace 60 años que se fundó la carátula. Entonces queríamos, en cierto modo, hacer un paralelismo entre los que hacían teatro desde Elche y los que se fueron de Elche para hacer teatro. Un poco ese ha sido el juego de la exposición. Además de esto, Álvarez ha comentado que van a organizar un encuentro de literatura en el que las personas de Elche que hagan teatro podrán hablar sobre qué hacen. A este evento también acudirá un especialista de la Universidad de Murcia a hablar sobre el dramaturgo ilicitano. Por otro lado, la concejala del área, Loli Serna, ha querido destacar que estas iniciativas son posibles por una subvención de 19.000 euros concedida desde el Ministerio de Cultura. En la página web del Ayuntamiento se puede consultar toda la programación detallada sobre las actividades, las bibliotecas en las que se van a llevar a cabo y los horarios. Gracias. Gracias. Gracias.